bienvenidos a este vídeo sobre el curso de estel expert en el 201 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia puedes ver mi linkedin y algunas de las certificaciones que tengo aquí en la parte inferior para poder realizar este examen debemos de tener conocimientos avanzados de este tener agilidad en trabajar con este para poder resolver los problemas que nos plantean de una manera rápida ya que algo muy importante es el tiempo del que disponemos para hacer el examen examen mos lo que vamos a hacer es administrar las opciones y los ajustes del libro de trabajo gestionar fórmulas y macros avanzadas administrar tablas y cuadros avanzados y los objetivos serán conocer el funcionamiento del examen conocer el temario que entra en el examen y obtener los conocimientos suficientes para presentarnos al examen en el 201 estel expert hasta aquí este vídeo sobre esta certificación más microsoft office especialista espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación más haz clic en el botón y accede ahora al curso en open web binars i